y en este momento no sé si estoy transmitiendo nuevamente en vivo en línea yo imagino que sí pero ya me vi ya me vi si estoy transmitiendo en vivo he vuelto he vuelto a ver vayamos pues aquí estoy de nuevo mi nombre es david afieri project manager profesional maduracionista y gamer y en este momento voy a transmitir el famoso capítulo prohibido cuál es el capítulo prohibido porque el capítulo prohibido pues porque salía por ahí cerveza salía también este pues malas palabras pero bueno voy a brincar en el conteo y yo espero que se vea bien acuérdense que este capítulo lo voy a transmitir en youtube es decir tan pronto lo termine aquí lo voy a dejar nada más unos cuantos momentos lo dejaré a lo mejor una hora o dos y después lo borraré estoy transmitiendo en una velocidad un poquito más bajita a lo mejor ustedes lo van a ver bien pero no se va a ver súper 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 excelente pero bájenlo en youtube y va a estar excelente aquí ando espero que se transmita bien digo ni un capítulo nos ha fallado sería triste que nos falle le mando saludos a jaciel barrientos a trujillo din león toda la gente que nos den like síganos yo voy a estar aquí viendo sus mensajes pero especialmente mandando y la invitación para que todo el mundo lo pueda ver si les gusta el capítulo compártanlo denle compartir ahorita fíjense no tenemos aquí a sus y carmaico ya estamos fregados en rating este pero está bueno la hermana de rocho ruiz entonces ya tenemos como que 50 por ciento del rating estamos a dos minutos con 40 nomás les platico luego rápidamente porque es un capítulo prohibido porque cuando empezó entre calles siempre que grabamos en la calle no podía salir ni cerveza ni malas palabras ni marcas y en este nosotros grabamos con nuestra propia cámara grabamos con nuestro propio micro quiero decir algo bien sincero creo que este es de los primeros capítulos no así de los primeros así el super número pero fue de los primeros capítulos donde alex salió conmigo grabando su mentalismo a arnal le cantó como quedó editado este capítulo por ahí sale una pareja que nos pidió no la muchacha sino el muchacho que lo pixeleara nos tardamos como siete diez horas en hacer ese pixeleado y como dos horas en hacer el render hasta de repente se ve medio mal o sea porque se van a ver ahí las manchas es un esfuerzo aprendí a pixelear caras así este trabajo ahora sí que lo hacemos por amor a ustedes y a 11 ríe jajaja gerardo ramos dice no te ibas a saltar la cuenta regresiva es de todos que hacer la emoción que hacer la emoción falta un minuto con 36 35 espero que les guste no estamos ahora sí que ofendiendo a nadie o sea estar una pareja que nos pidió una persona que que no salieran entonces pixelamos la cara pero ya especial me autorizó a transmitir esto quitamos un fragmento de como seis minutos que no vale la pena ni mencionarlo ni nada cerrando pero quitando ese fragmento el capítulo quedó súper excelente les va a gustar mucho alex si me estás viendo espero que te haya gustado la edición a mi hermano le encantó la edición desconecté el wifi ahorita nada más para irme con puro wire con puro cable súper pocho el vato puro wire con puro cable aquí estaba leyendo las noticias que este 15 años de rubí que no estuvo tan bueno porque todo el mundo mejor se quedó a ver aquí entre calles yo sé el capítulo prohibido copi acá estamos mira rompiendo las redes hasta hice más jeta aquí mi jeta la hice más grande mi jeta para que se pudiera ver bien dice mi hermano invita rocho ahorita voy a invitar a todo el mundo aquí está poniéndome caras de enojón cara enojadas no sé quién está poniendo caras enojadas pero dice hernán mi hermana ya está casi dormida la perdimos bueno empezamos la cuenta regresiva espero que les guste comparten el capítulo síganme mis redes especialmente en youtube aquí lo voy a dejar en facebook hasta el final una hora o dos y después de ahí para afuera lo quitamos y esto va a empezar en todos contemos conmigo 10 9 8 7 llegan llegando así que no es drama vamos a pensar espero que se vaya bien si lo voy a tener que cancelarlo a toda la gente que nos está viendo en gente b hemos venido a una fiesta lejana estamos en un rancho aquí en santiago hay un rancho estamos en el rancho y un pájaro acá león pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa en este programa yo espero mucho eh si yo también la palabra clave estamos aquí con un tema andrés andrés y está querido andrés mucho gusto vamos a hacer un truco de magia con unas cartas a ver ok mira hecho es un problema porque tengo un paquete rojo cuando yo compré las cartas no azules se puede ver ahí azul que color es azul 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 perfecto este azul ok perfecto ok pero es que se equivocaron porque pues como te digo que las compré azul verdad yo quise rojo entonces esto no más le hago así y cambian todas a rojo todas las cartas cambian a rojo este ahora si déjame te enseño coge una ok enséñese a la cámara ok perfecto que la viste sí ok ponla aquí perfecto ya la vieron ok piensa en tu carta tu carta era el 2 de corazón es de verdad con la mano así no cree no cree vamos a ver este que 2 de corazón en hora de esta vamos a ponerle aquí que vamos a hacer una 2 por el 2 de corazón es que más leo así 1 2 3 sentiste eso enciende a la cámara no sé no sé no sé qué chido no sé cut pero ¿a quién? a él a él a él a él a él pero ¿español? ¿español o no? está medio huevado no importa no importa o sea está medio huevado pero no importa está medio huevado no importa todo está nuevo todo está nuevo así como que ooooh voy a robarlo por ahí están las garantías pero no importa tanto verdad pero acá Verónica Castañeda no quiere salir ¿por qué no? ooooh ¿por qué? no quería que saliera no vamos a ver la oportunidad que el que no quiera salir este pues bueno no no sale este es el más sencillo ¿eh? o sea no espérate mucho de este truco es el más sencillo toma una carta toma una carta la que quieras toma una toma una ¿sí? esa veamos con esto es el más sencillo es el truco más sencillo no espérate mucho de este truco firmala por enfrente firmala por enfrente yo la tengo que ver muéstrala a la cámara yo la tengo que ver no espéren mucho de este truco ¿eh? es algo bien sencillo la verdad No esperen mucho este truco Es el ABC de la antorreta Es el primero Espero que me salga Estaba yo Pensándose fuera Ellos ya corrieron No, no les va a salir Vamos a hacer esto Súper sencillo 3 de 3 de trébol Tú lo escogiste Extiende la mano Pienso sencillo Tú lo escogiste Te lo voy a poner en tu mano No esperen mucho este truco Tápala fuerte contra otra mano Tápala fuerte Fuerte, no, tapa la Tápala Put your hand on top Lo voy a hacer bien lento Para que lo puedas ver Fíjate Reina de corazón Bien sencillo Fíjate Dime si sientes algo ¿Sientes algo? ¿Sí? ¿Sí sientes algo? Fíjate, escucha Tira algo de esto La cara de así Ve tu mano Ve tu mano Pero si alcanzas Si alcanzas ¿Cómo es que cambió la carta y todo? No, sí, no, sí La carilla Ah, yo contento Ponla en medio Voltea la boca abajo Turn around Ponla en medio Ponla en medio ¿Ok? ¿La carta cuál era? ¿Cuál era la carta? Reina de corazón Fíjate, es bien sencillo A la cámara Está el 3 ¿Sí? Está el 3 Si quiero la reina La reina está en medio En alguna parte ¿Sí? Está el 3 Es sencillo O sea, es reina O sea, de corazón O sea Es algo bien extraño Ah, así bien Este, actitud de mago Es algo bien extraño Yo cuando lo veo en mi casa Ah No, de hecho traigo mi cartera Mira, traigo mi cartera Y tengo mi wallet My wallet Ah, así bien, bien griego Hey, man My wallet Ah, no Pero es una cartera que es especial O sea, no es a pensar que es normal O sea A ver si sale Esperemos que sí Oh, perdón Era broma Fíjate, quiero acabar de esto Está cerrado ¿Sí? Hay un compartimento ahí secreto No, secreto No, quiero acabar de esto Hay una carta ahí ¿Te fijas? ¿Sí? Quiero acabar de esto ¿Sí? Ah Sí, sí Se la vamos a dejar de recuerdo Se la vamos a dejar de recuerdo Para que así se acuerde Cuando estuvo aquí en México Y así con quien se rodeaba ¿Quieres ver magia? Sí A ver, con cartas De hecho Vas con Un paquete de cartas Ok Vamos a hacer algo Ok ¿Cuándo cumples años? 28 de febrero Ok 28 de febrero Bien Quiero que Pienses en una carta, ¿verdad? Ok Ahora Piensa en el número de 1 al 10 Mejor ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Me puedes decir? ¿Puedes decir? ¿10? Ok Entonces Nada más dime cuándo para Nada más dime para Donde tú quieras ¿Ok? Para Perfecto Agárrala Ok De hecho ¿Se enseñas a la cámara? Yo también la puedo ver Dijiste 10 Y escogiste 10 Dijiste Pensaste en 10 ¿Verdad? Y escogí un 10 10 de corazones O sea, ahí está el truquillo Tanta ciencia O sea, carámalo O malo, o sea No me rayes No, eso es bien sencillo No tiene tanta ciencia Toma una carta Toma una ¿Vale? Ok Lo voy a hacer con dos cartas Sí, tomo una También todo Ok Muestra la dos a la cámara Ya las tengo que ver ¿Vale? Espérate Un nuevo Le marcamos la cor ¿Ya? Bien sencillo Lo que voy a hacer es bien sencillo No tiene tanta ciencia Fíjate Pon tu carta ahí ¿Cómo te llamo? La tuya va a estar ahí ¿Cierto? Va a estar en medio En alguna parte Tu carta vamos a ver esto Ponla arriba Uno va a estar en medio Y el otro va a estar arriba ¿Ok? El lugar es completamente diferentes Pero fíjate Voy a revolver ¿Ok? La forma típica de revolver es esta No tiene tanta ciencia O sea, es lo normal ¿Ok? La cara así como que ¿Qué va a pasar? La moscada Fíjate Voy a revolver todo Esta es la forma típica ¿Sí? Pero fíjate La forma que no es típica Bueno, la forma típica es esta La forma que no es típica Es esta Fíjate La dicen la del borracho O sea Ahorita la van a conocer aquí En esta fiesta Ahora hay gente que reventará La máquina este día Ok, está bien Ya no voy a decir nada Todo está revuelto ¿Tú fijas? ¿Sí? Hay cartas boca arriba Boca abajo Cartas boca abajo Boca arriba O sea, todo está completamente revuelto No hay forma de encontrar Que con las cartas Ni de poner esto en orden ¿Tu nombre es? Jessica Jessica ¿Qué? Leal Leal Pon tu mano arriba Jessica Yo hubiese agarrado una carta ¿Cierto? ¿Sí? Consciente en tu carta Ponca de carta ¿Qué? ¿Qué? Es para Ponca de carta Sí, para más o menos Identificar la carta La risa así del ¿Cómo está la cara de carta? Puede ser que Cara de cinco Así todo tronado Puede ser que De reña también No, fíjate Quiero que veas esto Fíjate Quiero que veas esto Todas las cartas ¿Te fijas? Todas están Ella se equivocó la manilla No, ya la puedes bajar Quiero que veas esto Quiero que veas esto Todas las cartas Están menos una Fíjate Rey de corazón Rey de corazón Rey de corazón Era tu carta ¿Cierto? Te encontré una No lo puedo creer Te siento Fíjate La cara de emoción No, fíjate Voy a encontrar la tuya La tuya es más complicada La tuya es complicada Porque fíjate Con una mano Lo que voy a hacer Con una mano Voy a partir de en medio Creo que es esta No sé No estoy seguro Creo que sí ¿Cuál era tu carta? ¡Ay! Todos ¡WOW! Te quedas ¿Te acuerdas? Sí Jack ¡Wow! No lo puedo creer Hasta ya Mira el compañero Así como que Bueno, acá como que no tanto Así como ¿Puedo hacer un truco? ¿Magia? Échale A ver, aquí estamos ¿Cómo se llaman? Ceci Pepe Pepe Ceci, Pepe 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 De hecho Yo siempre quise Mover cosas Con la Quise 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 Entonces Con una pluma A ver si se puede Este Lo que le llaman Psicoquinesis Una pluma Ok Si raya Es pluma Convénicorrientes Big Estados Unidos Ok Las puedes comprar En Walmart H.E.B. Vamos a usar esa mesa O Tú dices Usamos la mesa O Bueno Se me hace mejor ya Porque Este Si Entonces aquí Aquí está la pluma Y voy a tratar de moverla Con la mente A ver si se puede ¿Verdad? Alejate un poquito Yo también me voy a alejar Primero Quiero que cheques Que no tiene hilos No tiene nada No tiene imanes ¿Está bien? Sí Perfecto Pluma ya la checó El compañero ¿No te llamas? Abraham Compañero Abraham Ya checó la pluma No tiene imanes Hilos No tiene nada ¿Cierto? Cierto Ok Entonces vamos a ponerla Tú y me dices en dónde Y la vamos a poner La pluma Tú me dices en dónde Ah bueno Aquí ¿En este punto de aquí? Sí En este punto de aquí Ok Pero lo interesante De esto es que Lo vamos a poner aquí La orilla Para ver si se puede caer Ok Ok Entonces vamos a agarrar la pluma Ok Y la vamos a poner De hecho aquí no se va a poder Vamos a mejorar la mesa Yo lo viví Pero él es incrédulo ¿Qué fue lo que viviste? Cuéntanos Eso es Vamos a dar la espalda un poco Pero es que ya saliste aquí en el programa O sea No te creas No ¿Qué fue lo que viviste? Platícanos El truco de la carta Que te lo sacas de la boca Con la firma Con la firma Yo lo viví Con la firma Ahorita Si lo viste cuando salió la boca Y todo Pero lo quiero ver con tu firma Con mi firma Au ¿Con tu firma? Está bien pistola Au Ok O sea Todo lo que tengo que hacer Pasaría en tele Yo estoy de este lado Yo más o menos estaba Haciendo el redimpleo Yo estoy de este lado Este es mi punto de convicción Ok Toma una carta La que quieras Toma una carta Ok El hijo toma una carta Y dice ya Fírmela Fírmela No sabe escribir Pero bueno A toda la gente De Gente B O sea A toda la gente De Gente B Nunca he repetido un truco Y la historia de la vida O sea Entonces me están pidiendo Que repito un truco Y todo lo que tenemos que hacer Para que el programa Esté en televisión O sea No lo hacemos por hambre Pero todo lo que tenemos que hacer Para que salga en televisión De nuevo Él ya está filmando la carta Está filmando la carta Él está bien emocionado Filmando la carta O sea Vamos a verlo Yo estoy de este lado Pero bueno Ok Está a mitad de trucos Ponla ahí Ok En alguna parte va a estar ¿Tú quisieras revolver? O si sí Como que realmente Te revuelvo donde tú quieras Yo traigo mi cartera El día de hoy De hecho Traigo mi cartera aquí Ahí la tengo La vieja escuela Es la vieja escuela Yo también revolví así antes Pero como que fui superándome No mira Préstame las cartas Está no está güey Está no está No míratenla ¿Cómo? Es que viene la cartera Es que lo que pasa es que la cartera El hijo Sí la cartera O sea te fijas Sí ya sé No 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 ¿Qué está pasando? O sea A mí me sale un fuego Y a mí se le cayó Todo eso Así como que reaccionó Ya sé No mira fíjate Como que es el último truco Quiero que veas esto Quiero que veas esto Adentro de la cartera ¿Te fijas? Hay una carta Hay una carta ¿Te fijas? Es carta, cartera O sea del verbo Yo carta, tu carta Ok ¿Quiero que veas esto? Sí Mira hijoto de corazón O sea Y así nació O sea No hay otra No hay otra Creo que sí Sí con la carta correcta No sé que eran los bromas Este es su escarro Así que Yo creo que aquí sí se Aquí sí Sí se va a poder Vamos a movernos para acá Tú y yo ¿Verdad? Yo me voy a volver acá con ustedes Para que se pueda ver Se puede ver la pluma Que nadie la está moviendo Nada Yo nada más así Con la mente Luego así Y la voy a tratar de mover Con la mente Despacito Despacito De hecho No sé si se puede ver Pero la pluma Está en la mesa Y se cae de la mesa Y ellos están ahí cerca ¿Verdad? Y es algo que la muevo Con la mente De verdad ¿Reacciones del truco? ¿Reacciones del truco? Pues medio risa ¿Qué puedo decir? ¿Qué hablo? Sabes que ella y yo nos íbamos a conocer Y todo Hola, ¿cómo estás? David me llamo Así que Yo vine a grabar el programa No vine a pensar que Compañero Esto es para niños ¿Te tengo que ayudar o qué? ¿Eh? No, no ¿Por qué? Es que me hablaba Me preocupa porque estás de rosa O sea, mejor Así que Oye No, hoy no O sea, sé el truco Pero hoy no Ok Esto es para niños No que tú Ustedes niña Ni nada Niños chiquitos O niños hombres Niños hombres Niños chiquitos O sea, eso es para otra cosa diferente Vaya, sonicos Todo así como que Esto es bien sencillo Bien sencillo Son cuatro aros ¿Sí? Agarra estos dos fuerte entre tus manos ¿Tu nombre era, perdón? Jessica Jessica Como lo jugué a bebiado Perdón Fíjate, quiero que vea esto Voy a hacer esto Todo el chiste es hacer esto Es un, dos, tres ¿Te fijaste? Y fíjate Lo voy a golpear en el ¿Sentiste algo? Sepáralos 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 Pero si alcanzas Si alcanzas a sentir cómo fue No No, mira Agárralos Extiéndelos y agárralos fuerte Es bien sencillo Solamente es Un, dos, tres ¿Sentiste? No Y es en tu mano Mira, suéltalos Suéltalos Gracias Este nada más lo empujas Fíjate Es Sencillo ¿Te fijas? Ahora, si tú los ves por todos los ángulos Allá están como que conversados Están como que en un discussion group Así como que Y encontramos más o menos cómo fue No Son ingenieros Ok Quiero que Quiero que basta esto Están todos unidos Pero los puedes separar ¿Cierto? Están los cuatro Pero los puedes separar en tres y uno Está abajo Pero realmente está arriba ¿Te fijas? ¿Sí? Tú lo estás viendo desde un ángulo privilegiado Porque es por detrás O sea Quiero que veas esto Están todos unidos Pero es Tres y uno ¿Te fijas? Tres y uno Dos y dos Es dos y dos ¿Sí? Y el último es sencillo Es Uno y uno ¿Te fijas? La carilla La carilla así como que Tiene pactos Él dice que tengo pactos Espérate Si yo golpeo ¿Te das un pacto? Ah, sí Por favor Pásenla La comisión a Satanás Ah, no Quiero acabar esto Si yo los golpeo Se escucha el ruido ¿Cierto? Pero lo puedes hacer en silencio O sea Por donde los golpees Se escucha En silencio es así ¿Escuchaste? Y está adentro Es en silencio No, no, no Quiero acabar esto Están así Y los puedes unir O sea ¿Cierto? No, espérame Ya se va a acabar el truco Todo es Las hierbas Ya se le acaba la magia Se va a acabar el programa Cuando me hagan la limpia No, no me hagan la limpia Como quiera Se me acaba la magia Arriba y abajo es metálico ¿Sí? Todo es metálico Pero si lo quieres unir Es difícil ¿Sí? Pero Porque todo es metálico Esto lo voy a hacer Para que lo puedas ver ¿Sí? Todo es metálico Pero quiero que lo veas Oh, creo que Sí, lo que pasa es que Estoy batallando Porque es algo Sí, es que quiero dar La emoción a Agustín No, fíjate Quiero esto Es sencillo ¿Te fijas? ¿Sí? Lo puedes separar Pero igual que lo puedes separar Los puedes volver a unir todos ¿Te fijas? ¿Sí? Pero a pesar de que los unes todos Si tú los ves por diferentes ángulos Se ve todo igual O sea, por de frente y por detrás Se ve igual ¿Cierto? Pero no, los puedes separar Inclusive este lo puedes pasar por abajo ¿Te fijas? Pero realmente Realmente está arriba ¿Sí? Así que voy a bajar Como que Pero realmente son Son tres y uno Tres y uno ¿Sí? Dos y dos Dos y dos Mira, dime alto donde quieras Dime alto donde quieras ¿Ahí? Sacarlo por ahí es Casi imposible ¿Cierto? Quiero que veas esto No lo puedo sacar Lo voy a hacer lento Para que lo puedas ver Ve el ángulo Y Gracias Vamos a hacer un truco con dinero Este nunca lo he hecho Es la primera vez que lo hago ¿Me hace hablar dinero? No Es para mí Es para mí el dinero De hecho Hay una manera De que Son 100 200 200 300 400 500 500 pesos Ok, esos 500 pesos Voy a tratar de hacer más dinero Para mí ¿Más cantones? Como mago, ¿verdad? Como mago voy a tratar de hacer más dinero Para mí Ok, 500 pesos A ver si Déjame, me hago un poquito para atrás Ok Entonces Vamos a ver si se puede Porque no sé No sé exactamente Pero Vamos a ver Sí Yo creo Pero no sé A ver si se puede ver Para la cámara A ver si ustedes pueden ver Es 100 2, 4, 6, 8 Ahora tengo 1000 pesos Y eso ya me los quedo yo ¿Verdad? Ok Es una manera de 5 pesos La está chequeando Ponegar 5 pesos Ok El paso número 1 Es el agarro así Se desaparece Y aparece acá ¿Verdad? Paso número 1 Ya se está riendo ¿Verdad? Y todavía no pasa nada Este Este es el paso número 2 Paso número 2 Se agarra 1 2 ¿Verdad? 3 Se desaparece Y aparece acá ¿Verdad? Paso número 2 Y este es el paso número 3 A ver si Se puede ver Para Para la cámara ¿Verdad? De hecho Lo estoy haciendo bien cerca Sí, 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 sí Pero pues no sé si va a funcionar Pero Ahí te va Es la misma moneda ¿Eh? Y de cerca No De hecho Si la agarras así De hecho Puedes hacer algo ¿Verdad? Es así Se desaparece Y ya aparece Dentro de tu balsa jajaja ¿de la mano? otro que entiendo pero no te mareas entonces pues eso ¿que onda? ¿porque tienes repetida esta carta? es mañana no te creas ok vamos a hacer este vamos a hacer lo siguiente Más bien me para como tú quieras, ok Ya Ok, perfecto, agarra esta carta Mírala, estíensela a la cámara, por favor Ok Ya De hecho, mira, yo no quiero ver Yo te voy a dar el paquete a ti Ponla donde tú quieras y mézclalas, por favor No te olvides la carta porque es muy importante ¿Ya me puedo voltear? Ok Ya me volteo, entonces tú la viste, ¿verdad? Hay dos maneras de hacer esto ¿Te puedo sacar la carta o te puedo leer la mente? ¿Cómo quieres? Léeme la mente Otro, ¿verdad? Este Otro Léeme la mente Ok, perfecto Agarra las cartas tú en tu mano ¿Dos? No, así nada más agarra Piensa en tu carta, concéntrate, ¿ok? Porque me la vas a mandar Gracias Ocho de diamantes ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hizo? ¿Tú estabas ahí, güey? ¿Qué pedo? Mal amigo, güey Mal amigo Ahorita voy a hacer un truco que está muy sencillo Agárralo, güey Te lo vas a dar a todos los mieres, güey Yo, yo, pues ¿Por qué? O sea Voy a hacer algo bien sencillo, chavos No tiene tanta ciencia Y le voy a ver un incendiado, todo prendido Este, nomás que no me acuerdo que Ay, caray No me acuerdo que paquete de cartas me traje O sea Ay, Diosito Esto no es de Dios, ¿eh? Ya sé Todo mal Bueno Oiga, no me acuerdo que paquete de cartas me traje Vamos a hacer esto Necesito dos, necesito dos que me ayuden ¿Quién y quién? ¿Santador? Vamos a hacer esto Si quieren mueven un poquito Dejen un poco más limpia la mesa para Ok Así, ¿ven cómo se llama? Bien, bien, bien Bien Kinder Aquí todos vamos a hacer magia, ¿eh? O sea Sígueme Me van a ayudar con sus manitas Y Ay, bien Kindergander Ah, no sé, me tenía que quedar De Kindergarden Ok, ya Vamos a ver esto Todo está revuelto ¿Sí? ¿Quién? Dos personas ¿Quién me van a ayudar? Ellos dos Elito de él y yo Elito de él y yo Mi unicornio azul Ah Vamos a hacer esto ¿Tu nombre es? Hombre, bueno Daniel Daniel Fíjate, todo está revuelto Todo está revuelto Quiero que partas Parta donde tú quieras Parta donde tú quieras ¿Sí? Ok Y esta parte la voy a poner arriba En forma de cruz ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién te va a ayudar? Puedes acoger ahorita ¿Quieres que te ayude él? ¿O quieres que te ayude él? No, el libre de paz El... Tú, güey Ok El libre de paz No, no puedo confiar en él Ok ¿Tú partiste? El croquis ¿Tú partiste? El croquis Si no puedes seguir Si no llegó para acá Bien, o sea Ya sé Todos perdidillos Acaban de llegar apenas Tienen cinco minutos Que llegaron Ya se va a acabar la fiesta O sea Porque no sigue Viene croquis Entonces va a escoger al compañero Tú partiste Donde tú quisiste ¿Cierto? Quiero que veas la carta Donde tú partiste Y quiero que veas la carta Donde tú partiste Agárrala Tómala La que está allá arriba Ok Yo no la tengo que ver Yo la tengo que ver Y... No, espera Me faltas tú Dime alto donde quieras Dime alto donde quieras Ya Ahí Tome la carta Tómala Muestra las dos a la cámara Ya Vamos a hacer esto Mira Ya están así como Ay Ay sí La carta Ay bonita Ay es negra Es roja Bueno ya Pon ahí tu carta Tu carta va a estar ahí En alguna parte va a estar Va a estar en medio Y tu carta va a estar arriba Pon arriba Y como quiera voy a revolver Pero esto no tiene que ver nada El truco No tiene que ver nada Porque yo antes de venir Yo antes de venir Hice una predicción Yo me río solo Hice una predicción Y esa predicción la traigo La traigo La traigo Aquí ¿Cierto? Quiero que pienses en tu carta Y quiero que veas a los ojos Quiero que... No, no, no Pon cara de carta Para ver si... Cara de carta Póngame Póngame carta Y le pase el vaso Ahí te va a poner cara de carta No, se queda en el problema No Espérate Es una carta que es... Mira ya todo el futuro Está escrito aquí Está en mi tarjeta de presentación ¿Sí? Está en mi tarjeta de presentación Y está en mi sitio Y está en mi sitio ahí Davidafiri.com Para que puedan entrar también Y atrás hay una predicción Atrás Creo que tu carta es... ¿Es negra? ¿Negra? Bien pastora ¿Es negra, Dios mío? Sí, es negra Lo hemos salvado Sí, es negra No, yo creo que es esto Es negra Y creo que yo Creo que es el... Ocho de espada Sí, es el ocho de espada ¿Sí? Pero falta tu carta ¿Listo el encendedor? ¿Vas a ir el encendedor? El encenderillo No, no ¿Falta el encendedor? No, no, yo, yo No, no, no Vamos a agarrarlos todos Agarra mi mano Ah, así te va a la mano Pongan las manos juntas Pongan sus manitos, por favor Fíjate, está el ocho Tu carta Creo que es... Creo que es roja ¿Sí? No sé, tú dime ¿Querés el mago? Ok, te voy a decir Creo que va el ocho Solamente es cosa de hacer esto Yo te digo Yo soy el mago Es tres Tres de diamante ¡Sí! Oh, yeah, baby Oh, yeah Yeah, todo el mundo Así que Nice, nice Y te lo voy a dejar de acuerdo Para que estés a mi sitio También O sea, videofio.com La voy a sacar de tu gorra También Para que se puede Nada más de la gorra Sí, yo quiero que los toquen No, eso no Yo pensaste Yo sé que lo pensaste Así que Tento encendedor Gracias ¿Cómo te llamas? Sadi Sadi Alejandro, mucho gusto Estamos aquí con Sadi Y vamos a hacer un truco Escoge una carta La que tú quieras Gracias Perfecto Ya agarraste una, ¿verdad? Ok Enséñasela a la cámara Y yo me volteo Ok ¿Tú me dices cuándo? Ya Perfecto Ok Ahorita voy a explicar Para qué es eso Dime cuándo para Nada más dime Para Ya Perfecto Ponla aquí Acuérdate de tu carta Que no se te olvide Ok Ok Entonces, mi carta preferida En el paquete de cartas Es el 6 de corazones Te voy a decir por qué De hecho la voy a sacar El 6 de corazones Entonces 6 de corazones Es mi carta preferida ¿Sabes por qué es mi carta preferida el 6? ¿Por qué? Porque mi cumpleaños es en junio Entonces soy Géminis Ok Entonces El 6 de junio No, el 5 de junio Entonces yo aquí guardo tarjetas muy importantes De presentación, de fútbol americano, básquetbol, béisbol ¿Verdad? Entonces como este es un truco muy importante Lo que vamos a hacer es El 6 de corazones Que es mi carta preferida ¿Verdad? La vamos a meter ¿Verdad? Adentro Aquí adentro Ok He hecho 6 de corazones 6 de corazones para la cámara Ahí se puede ver Ahora quiero que Quiero que pongan atención Porque va a pasar algo Piensa en tu carta Concéntrate en tu carta 1, 2, 3 ¿El rey de corazones era tu carta? Sí, sí, es mi carta ¿Reacciones del truco? No Está guau Sí O ustedes ¿Quieren un truco? Ya los dejamos Ok Vamos a hacer esto No me rayes No, no No te voy a rayar Te voy a rayar Pero no me rayes A mí tampoco Ok Si no Pueden ponerle Bip Ok No me rayes Míralos a ellos Como están ya Es lo que pasa Es lo que pasa ya En unas fiestas Ellos también Ah bueno Pero ellos por otra cosa También están abrazados Ok Está bien No es que esté No es que esté Tipo Incitando a que yo te abrace O a lo que le abrace A ella No Es simplemente Nada más Hacer la observación Mejora a ella Ah No 20 20 20 Ah Sí No 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 Tome una carta Tome una Cállese No Tome una carta Tome una Que quieras Si quieres Firmala por enfrente Firmala por enfrente Yo no la tengo que ver Muestra la cámara Si tu firma Puedes poner No sé No 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 Nada más la firma Ya pensaba que La tarjeta en crédito No nada más la pone Acá están dando ideas Que puedes poner El mail Celular Está diciendo Y lo bueno Es que él tiene novia O sea No Para ti Ah Ah Yo voy solo He abandonado Es que es para ti O sea Espera Yo estoy comprometido Ya no puedo Ah Pobrecito Yo voy a llorar Por ti Yo soy En alguna parte ¿Qué? Ah Por el union Ya Como que ya está firmada O sea No hay forma de Voy a revolver Ok No no Para nada Tu vaso Iba a estar bien cuidado A ver Está mi resbalo Y en la torre Todo está completamente revuelto Sí Yo creo que voy a tratar De revolver No sé Creo que sí No sé En alguna parte Está la carta Creo que sí Está Ok En alguna parte Está Obviamente tu carta La risa Le hace traveso No No La carta Obviamente tu carta No es la que está arriba No es la reina del corazón No Obviamente Yo soy la reina del corazón Ella es la reina del corazón Ya la encontramos La encontramos Era la de las barajitas Ya la encontramos Hasta aquí Persona Ah Te extrañaba Siempre sales aquí En el programa Siempre eres protagonista O sea Exige mi regalía Ok Este programa No Nosotros pagan O sea Ah O sea Ok Ya sabes Que la reina no es la reina Obviamente no está arriba Pero piensa un número Un número De uno al cinco Que te guste De uno al cinco ¿Qué número te gusta De uno al cinco? El cinco Fíjate A ver si el quinto intento Lo puedo encontrar Donde si hubiera dicho uno Si hubiera dicho uno No hubiera salido Será la reina El rey El rey El rey y la reina Se van a casar Aquí no El rey aquí Tú y yo No No Pero salió junto O sea Puede Poder entrar por aquí En esta fiesta Es una señal Joker Creo que esto es una burlata O esto es broma No te quedas No Darte Gracias Darte Ocho No Oh oh Yo me estoy como metiendo Aquí otra La cara de ella Ya sé A mí también me das quito A mí me das quito No ¿Cuál era tu carta? ¿Cuál era tu carta? Yo fui con ella Te llegaba como que había una certificación A mis brazos Siempre te estuve buscando La manilla Sí Como aquí está la firma Ahí Está la firma Sí ¿Qué? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste todo De su papá? No Espero que os haya gustado Este programa Aquí en Santiago Nuevo León Sí Programa Entre Calles Multimedio de Redes Gente B Cala 37 422 Espero que nos sigan viendo Lunes, Viernes, Viernes y Domingo A las 10 de la noche Cuídense mucho a todos Bye bye Espero que nos haya quedado bien Este programa Yo que sí Gracias a todos Gracias a todos Bye bye No, vamos a ir para allá No, vamos a ir para allá Te voy a pasar Te voy a pasar mi tarjeta Ahorita Si te gustó dile Si te gustó dile Sí, la verdad Es que Y era así como que Chin, yo baña con ella No, bueno, ya Dale el programa ¿No? El primo El primo Uy, me salvé Yo pensé que Chin, yo me la voy bajando Y Pues bueno Aquí he vuelto Y pues bueno Ese fue El único Y famoso Capítulo Prohibido Oigan Ya se nos fueron Muchas personas Hombre Yo que pensaba que Iban a haber más personas En este momento Viéndonos Pero si hubo una buena Cantidad de personas Viendo este capítulo Si les gustó Pues sí Les pido ahí que lo Que lo compartan Y todo Le quiero mandar saludos A Susy Carmichael Que Ahí dice Que le gusta Cuando la gente Pone cara de asombro Cada vez Es así Saludos a Poli 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 Que se conectó No sé si esta vez Está conectado Conectada Contreras Reinaga Miguel Dice una pregunta Tenían poco en la magia Cuando grabaron sus programas Es correcto Tenemos súper poquito Nada más Pedro Eli se conectó Y se conectó César Trujillo Te he grabado un video Que lo voy a publicar En corto Que es como poder Grabar desde el iPhone Con micro inalámbrico Dice ayer Ponce Porque están tapados Nos pidieron ahí Pixen a algunas personas Oigan Si me gustaría saber Sus comentarios Acerca de Los que estaban Con cuadritos Pues si estaba Muy violento Lo que estaban haciendo O si Pues bueno El caso es que Nos pidieron que los Pixeleáramos E hicimos esa gran Tarea De como Yo ahora estoy Pixeleando Cuadro por cuadro Y luego Hacer el render Y peligro El capítulo Yo pensaba Que no se iban A transmitir Aquí ¿Qué me están diciendo? Dice Yo no vi Que le echaran carrilla Al otro mago Pues nada más Semillas No hombre Es que Es que Y luego cambiamos Loto compra los zaros Dice aquí Roxana Ruiz Esos zaros Cuando yo los compré Son los Lo voy a decir Como está el rollo Digo Todo es truco Obviamente Esos zaros Son originales De Shurugawa Así Shoot Ogawa Ogawa Shoot Ogawa El internet A lo mejor Alguien nivel Los tiene Pero Solamente en tiendas de magia Los puedes conseguir La verdad es que Son muy buenos Para mí Los de Shurugawa Son los mejores Compré Tengo tres sets Tengo unos De color oro Que ya se despintaron Que son esos Unos de color gris Que le salió óxido Y unos de oro Nuevecitos Así de que Y Puedes regalar Dos sets Regalar uno A una amiga A Perla Alias Perlinski Que quien sabe Si lo usó O no lo usó Porque lo quería Aprender Y nunca lo sé Y a otras personas Que todo el mundo Me dijo Que los hubiera regalado A mí Y así Pues bueno Espero que les haya gustado El capítulo Aquí se andan Escuchando Cuando muevo Al iPhone Sobre la mesa De vidrio El próximo jueves Espero estar con ustedes Va a salir una maga Que voy a pedir Otra historia también Para ver si quieren salir Como quieren esta semana Ya saben que estoy grabando Unos gameplays Ya sea en la mañana En la tarde O en la noche Ya me tengo que poner a jalar Tengo que ya establecer fechas De cuando voy a dar entrenamientos Ya me los andan pidiendo Y por correo Eh dime en que fecha Vas a dar entrenamiento Y todo Como consultor En la misión de proyectos Es correcto Pero bueno Los dejo para que ya descansen Ya van a estar las 11 Si tengo buena memoria Ya son las 11 con 4 Gracias por haberse de lado conmigo Como que esta semana No hay mucha actividad O sea Digo A lo mejor gente que Trabaja En una empresa más violenta Pues si van a tener Trabajo el día de mañana Pero Es rarísimo Que alguien tenga trabajo Gracias Voy a dejar unos cuantos momentos Nada más El en vivo Yo creo que lo voy a dejar Una hora o dos Mientras hago el encodeo Porque voy a tener que encodear O cortar algunas partes De este video O No tengo que revisarlo bien Pero Yo creo que de aquí en delante Voy a tener que transmitir De otra forma Como lo hice ahorita Para que no se vaya lento el video De hecho inclusive Quité El wireless Para que solamente me fuera Por cable Si les gustó el video Compártanlo Si es bien importante Lo voy a dejar aquí un momento Pero el que quiero que compartan Es el de YouTube Digo Lo voy a dejar aquí Una hora o dos Compártanlo Para ver si gente le da like Síganme en mis redes Especialmente en YouTube Ahí denle Youtube.com De buena la Fieri Como lo pueden ver Aquí YouTube de la Fieri Ahí estoy publicando Vídeos de magia Gameplays Algunas otras estupideces Cuando mi hermano viene Aquí a hacer polémica Si alguien quiere venir A hacer polémica algún día Mándeme un mensaje Échame la llamada Y yo encantaba la vida De recibirlos aquí En el Super Estudio Aquí tenemos dos computadoras Aquí es con la que transmito Acá es donde salgo en vivo Tengo Juegos de video Que por ahí Algunas personas Se me ha quedado todo Se me ha quedado todo Algunas personas quedaron Que iban a venir A jugar Super Mario Bros Voy a dar una pista Son unas gemelas Que no quisieron venir después Se sordearon Pero bueno Eso sí Carmichael Espero que algún día Yo pueda ir A tu ciudad Allá A Poza Rica Voy a tratar de hacer lo imposible Para ver si podemos grabar Un en vivo ahí Hacerles magia a ustedes Hacerles magia a ti Todo el rollo Jaciel Barrientos Que es un gran amigo Que era Super Gamer Dice Yo quiero ir Podemos ver si Podemos traerte O algo así Para que venga exactamente aquí Que estés aquí Con nosotros En vivo O en un gameplay Jaciel Barrientos Que era un gran gameplay Dice Vas a hacer un gameplay Later No sé A lo mejor chance Son las 11 8.7 A lo mejor chance En unos cuantos Momentos puedo hacer Un gameplay Queremos hacer un gameplay Me acuerdo yo De a Carly Carly Warriors Pero Mi hermano se lo pasó Cuando se fire el 5 So A lo mejor Tengo los gameplay Sí pendientes Que tengo que subir Pero a lo mejor chance Si hago un gameplay Acá está riendo Una de las gemelas Dice Ja 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 Hay unas gemelas Y quedaron de venir Hombre A hacer un gameplay Y no sé qué tanto rollo Y obviamente no Se sortearon Olímpicamente Se sortearon Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Compártanlo Pónganlo ahí en su face Que más gente lo vea Creo que eso es De los mejores capítulos Que se grabaron De entre calles Por cómo fluyó Todo el ambiente Ustedes ahí Escríbanlo Escríbanlo aquí En la caja de abajo En el diálogo Escríbanme sus comentarios Si les gustó este Cuál les gustó más Todos los capítulos Que yo vaya poniendo en YouTube Ya nunca los voy a volver A transmitir Si hay uno Que no ha puesto en YouTube Muy probablemente Lo voy a tener que transmitir Pero bueno Dice aquí Ya llegué Nos tienen miedo No, no, no creo que les tengamos miedo A lo mejor con su casa retro Si lo metemos Estar con un fantasma por ahí Vamos a tener miedo Pero Dice Si fuimos y no hubiste Trances Es pactos Factos Mentiras Quiere cuadro tu hermana Rocha Ruiz Tu hermana quiere cuadro Quiere cuadro aquí Pero bueno Los dejamos Que tenga una bonita noche En unos cuantos minutos Subo esto a YouTube A lo mejor algún gameplay Chensi sí, chensi no Están casi de vacaciones Digo Es la verdad No creo que mañana Alguien va a trabajar Y si alguien trabaja Pues así es como que Estamos en el famoso puente Guadalupe Reyes Sus jefes no están Sus jefes están jugando golf allá En una playa Hombre Procreando O algo así Y ustedes aquí están como Pinches burros sabaneros Como burritos sabaneros Ahí están ahí Enseme escalando Como ¡Órale! ¡Perros! Pero bueno Si no Veanme aquí Compartan videos Aquí por sus redes Les doy un abrazo Mi nombre es David Fieri Project Manager Professional Mago Eleccionista Y Gamer Cuando le pique aquí Se va a dejar de transmitir Les mando un abrazo a todos